El curso se llama cultivo de hortalizas con hidroponía, estamos en un curso en línea. Aquí en nuestros cursos la idea es aprender a cultivar nuestras propias hortalizas. Los estoy invitando a integrarse a dinámicas donde estamos desarrollando un tema y damos espacio a preguntas abiertas. Es decir, a ustedes los estoy integrando a un grupo de Whatsapp y ahí les estoy compartiendo los enlaces para reunirnos cada clase. Y la idea es que terminando el curso, que es 10 semanas, para no hacerlo demasiado tedioso, demasiado prolongado, y dar las bases de esta técnica. Y después de esas 10 sesiones, pues ustedes ya voluntariamente se puedan integrar a una sesión a la que ustedes gusten o a todas. Y al final abrir una ronda de preguntas para que podamos atender sus proyectos particulares o sus avances, sus dudas, o nos puedan compartir sus experiencias también con los demás compañeros. Esa es la idea, porque en estos temas, pues el seguimiento es importante. Muchas veces tomar un curso y luego ya olvidarse de perder comunicación con el instructor, con los demás compañeros, pues ya solitos es un tema difícil. Yo les comento en los cursos estos que en agricultura, en todos sus niveles, la agricultura es una disciplina que necesita de mucha información, de buena información, oportuna, que sea oportuna, que sea precisa y de calidad. Entonces, pues necesitamos, si nos apartamos de, si les ofreciera el curso y les dijera, bueno, pues gracias al final por su participación y aquí está su diploma y adiós, pues la cuestión queda, yo sé que queda en el aire porque muchos temas se van aprendiendo, no se aprende de la noche a la mañana como todas las disciplinas, van surgiendo nuevos temas en agricultura, pues hay nuevas variedades, nuevas técnicas de control, de plagas, de nuevas técnicas de cultivo. Ahorita David nos pregunta si NFT o cultivo en solución, hay muchas técnicas que se van generando o cultivo en sustratos. Aquí nos vamos a platicar un poco más sobre cultivos en sustratos inertes, en tesontle, en agrolita, en grava, pero también vamos a comentar esas otras técnicas que son, que son importantes en hidroponia. Bueno, adelante, estas son una plática que nos da la psicóloga Gaby Ramírez, esperemos contar con su plática en este curso también, la voy a invitar, ella nos platica sobre alimentación saludable, cambio de hábitos y desintoxicación del cuerpo, especialista en terapia existencial y fenomenológica, esta parte importante, coach en cambio de hábitos, tiene una certificación CEP y estudia trofología, se está preparando, es una persona que, bueno, es interesante escucharla sus pláticas. No me voy a meter ahorita en su trayectoria, vamos a hacerlo cuando sea pertinente la plática de ella. Me voy a seguir, en mi caso, pues, presentarme con ustedes, mi nombre es Miguel Ángel Orduña Bustamante, soy ingeniero agrónomo fitotecnista por la Universidad Autónoma Chapingo, hice maestría en ingeniería ambiental en la UNAM, también el doctorado en ingeniería ambiental en la UNAM. Mi área de investigación ha sido aplicaciones de los humedales construidos y lechos de vegetación para el pulimiento de efluentes y tratamiento de aguas residuales municipales. Actualmente me desenvuelvo en educación virtual, divulgación científica en redes sociales y diseño de humedales artificiales en diferentes aplicaciones. Se aplican estos humedales artificiales, se pueden utilizar, como ya mencioné, pulimiento de efluentes o tratamiento de aguas residuales, pero también se utilizan en las albercas ecológicas que les llaman ahora, se coloca un lecho de vegetación para que a través de ese lecho se vaya limpiando el agua sin agregar químicos a la alberca. También estanques ornamentales, se utilizan ese tipo de técnicas que le llamamos humedales construidos o lechos de vegetación. También en la hidroponía he dado cursos en varias ocasiones presenciales, ahora por esta situación de la pandemia decidí hacerlo a distancia y bueno, he notado que tiene un buen impacto porque la gente puede tomar el curso desde la casa, esa es la ventaja, digamos, sin salir de casa, cuidándose, teniendo mucha retroalimentación con ayuda de las nuevas tecnologías. La desventaja principal es que las prácticas las hacemos aquí a manera de demostraciones prácticas, pero falta ahí la parte de hacerlo y de verlo más directamente. Por eso es que les hago estas presentaciones de los avances, desde las prácticas que vamos haciendo, tratando de salvar un poquito ese inconveniente. La retroalimentación en los chats también nos ayuda bastante. El formato del curso, bueno, es ir haciendo una práctica más un tema teórico en cada clase. El material de clase se los comparto en Classroom y las actividades extras, pues lecturas o las diapositivas mismas que ustedes pueden revisar fuera del horario de la clase, de la sesión, pues las aparecen también mismo en Classroom. Bueno, este es el póster que seguramente ustedes vieron, se los compartí en mi página de Facebook, Aprendiendo Horticultura con Miguel, y por otros medios, por chats de WhatsApp, por enlaces a través de personas que vamos conociendo. Bueno, como vamos a ver el temario completo, pues no me voy a detener ahorita en esta lámina. Les estoy ofreciendo también al final de las sesiones una constancia de este tipo, pues como parte del curso de que asistieron, de que estuvieron acompañándonos en estas sesiones del curso de hidroponía, ¿sí? El contenido del curso, bueno, iniciamos con el tema planeación del huerto, algunas técnicas de conservación de hortalizas, congelación, deshidratación, algunas conservas, fermentaciones, el chucrut, el chimichurri, otras técnicas como salmuera, o vinagres, o escaldado. Después una introducción a la hidroponía, sustratos hidropónicos, después ya vemos, digamos, el tema más central, que es preparación de soluciones nutritivas, cálculos, vamos a ver algunos cálculos ahí, y algunas técnicas para preparar soluciones nutritivas, tal vez sin tantos cálculos, con soluciones ya comerciales, sistemas de riego, que también son muy usados en hidroponía, en sistemas hidropónicos, iluminación, y vamos a ver las necesidades de las plantas para realizar la fotosíntesis. Este tema lo pongo como introducción, automatización con Arduino, con la idea de armar un curso y ofrecerlo posteriormente sobre automatización de sistemas hidropónicos. Arduino es una plataforma con una plaquita electrónica programable, entonces tenemos la parte del software y la parte del hardware con electrónica, que es relativamente sencillo, relativamente porque necesitamos conocimientos de electrónica, básicos, tal vez no tan avanzados, pero sí algunos conocimientos, y también sobre programación en CC. Eso lo vemos aquí también a manera introductoria, con la idea de introducir posteriormente un curso, les comento, ya enfocado. Después vamos a ver temas de propagación por semilla, propagación por enraizamiento de esquejes, la propagación es un tema básico, importante en la horticultura y en la hidroponía, se realiza normalmente para todos los cultivos que desarrollamos. Este tema de tipos y tamaños de macetas también lo tratamos en hidroponía, porque muchas veces los vamos a cultivar en este sistema. Manejo de plagas y enfermedades, el control integrado, fertilizantes y compostas, en este caso lo vemos sobre todo fuentes fertilizantes, pero también en hidroponía se empiezan a utilizar algunas soluciones de tipo orgánico con aminoácidos y este tipo de cosas, o también con lixiviados de lombriz o ácidos húmicos y fúlbicos, trasplantes y podas, tutoreo, ya habíamos comentado algo ahorita, lo vamos a ver con más detalle a lo largo del curso, y ya hacia el final del curso vamos a hacer una relación básicamente de los cultivos que se desarrollan en horticultura y en hidroponía, lechugas, bueno, cultivos de hojas, lechugas, cebollas, coles, espinacas, cultivos en floretes, brócolis, coliflores, col de bruselas, cultivos de fruto, las solanáceas, jitomate, chile, las cucurbitáceas, pepino, calabacitas, melones, sandías, chayotes, en cultivos de raíz, rabanitos, zanahorias, betabeles, cultivos de especias y aromáticas que también son importantes, tomillo, orégano, hierbabuena, hinojos, jengibre, cúrcuma, así, ese sería el contenido del curso, las demostraciones prácticas básicamente van a ser enraizamiento de esquejes en charolas, germinación de semillas, de hortalizas, herramientas útiles en estas prácticas, y una preparación, preparación de un sustrato, pues otras prácticas también que vamos a ir desarrollando, bueno, la preparación de una solución nutritiva, lo que ahorita les comenté de podar las hojas viejas de los cultivos, las hojas que ya no reciben iluminación, otros tipos de podas, para plantas madre, por ejemplo, qué manejo se hace, cuando tenemos plantas madres para producir esquejes.